El patrimonio de Santiago de Cuba se privilegia con esa cultura profunda y los hacedores están decididos a salvar, sostener y continuar ese legado que hace única a esta provincia del oriente cubano. Por eso en la sala titón de la filial santiaguera de la UNIAC, la vanguardia artística e intelectual del territorio intercambió con Yudelquis Ortiz, miembro del buro ejecutivo del comité provincial del partido, Odexa Fuentes Medina, coordinadora de programas y objetivos del gobierno, Rodolfo Bayán y Juan Edilberto Sosa, presidentes de la UNIAC y la asociación hermanos AIS respectivamente, y Raulícer García y Resuelo, director de cultura. Al retomarse este necesario debate, se activa el análisis urgente sobre la enseñanza artística, sobre la importancia y el funcionamiento del consejo técnico asesor, el programa de las noches santiagueras, el fortalecimiento de los miembros de la asociación hermanos AIS, el rescate del turismo de eventos, entre otros temas. Trascendieron todas las intervenciones, entre ellas la de Fátima Patterson, premio nacional de teatro, cuando convocó a llevar a su justa altura a la cultura santiaguera, la de Alberto Lescai Merencio, que ejemplificó que cuando no se hace bien la cultura, el resultado afecta a todos, y la de Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe, quien denunció la simplificación de lo artístico al plano de lo acompañante. La situación de los cines en la provincia, el acompañamiento a los jóvenes creadores, el trabajo comunitario y la atención a las personalidades de la cultura, también fueron temas de interés. Salvar la cultura es urgencia en todos los tiempos y en Santiago, se pone lupa a las fortalezas y debilidades de una plaza que se ofrece como raíz para Cuba toda. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Cubavisión Internacional.